Hola, mis amigos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, dirigiendo el pensamiento, el entendimiento, el corazón, el intelecto, en fin, dándole a su espíritu, a su inteligencia, capacidad para comprender su santa palabra, para que una vez comprendida pueda ser aplicada en su vida y, consecuentemente, traer los bellísimos resultados. Mire, este domingo vamos a tener el Domingo de la Paz en todas las iglesias universales del Reino de Dios. Y cuando hablamos de paz, paz, obviamente, esa paz es o sería imposible tenerla si no hubiera fe. La fe en el Señor Jesucristo es la que promueve la paz. Piense conmigo, piense conmigo. El sujeto criminal fue sorprendido, infraganti, y fue llevado delante del juez para ser juzgado. Entonces hay testigos, testigos vivos, oculares, para mostrar que él es culpable. Él cometió un delito y él, delante de los testigos, obviamente, sabe que será condenado. Sabe que será condenado. Pero a causa de esa condenación que él ya antevé, que tiene conciencia de que va a recibir, Entonces, él no tiene paz. Él está atónito, preocupado, ansioso, nervioso, está en agonía antes del veredicto final, porque sabe que va a ser condenado. No sabe de cuántos años será su pena, pero sabe que será condenado. Mire, imagínese, imagínese una persona que carga consigo la culpa de sus pecados, los pecados ocultos, los pecados que están dentro de sí, dentro del corazón, rencores, resentimientos, envidias, codicias, vanidades, etc. Ella carga esos pecados, esas culpas en su interior. Además de eso, ella también hizo lo que no debía ser hecho. Fue injusta con otra persona, etc. Entonces, ella carga una gama de culpas, de pecados plausibles, de condenación eterna, delante de Dios. Esa es la realidad. Cuando la persona, mientras la persona cargue sus culpas de sus errores, de su vida fraudulenta, entonces no tendrá paz, porque cualquiera que sea el culpable jamás va a tener paz. A no ser que el juez sea el Padre nuestro, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro abogado. Entonces, Jesús es el abogado de aquellos que en Él creen, de aquellos que oyen y obedecen su palabra. No es creer, ah, yo simplemente creo en Jesús. No, es creer y seguir sus palabras, sus huellas, sus pisadas, seguir sus orientaciones. Eso es creer. Entonces, cuando la persona cubierta de pecados le entrega su vida al Señor Jesús, confía en Él, cree, cree que Él es el perdonador, cree que Él es el salvador, el redentor. Entonces, aquella persona, a causa de esa fe, de esa creencia, recibe paz. ¿Por qué recibe paz? Aunque hubiera hecho lo que hizo, los errores que cometió, ¿por qué que recibe paz? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, nuestro Señor, confirma dentro de ella que todas sus culpas, todos sus pecados, fueron lavados en la sangre del Señor Jesús. Entonces, cuando la persona tiene esa confirmación dentro de ella, solo ella, es Dios y ella, ella y Dios, nadie puede interferir. Ella sabe que fue justificada, ella sabe que fue perdonada, sabe que el Señor Jesús, como abogado, junto al Juez Supremo, que es el Padre, que es su Padre, ella entonces entra en el gozo de la paz. Ella entra en el gozo de la paz. Esa es la propuesta de este domingo. Este domingo, en todas las iglesias universales del reino de Dios, estaremos orando para que las personas reciban esa paz. La paz es gratuita, pero la persona tiene que arrepentirse de sus culpas, de sus pecados. Ella tiene que evaluar su vida y decir, Oh Dios mío, yo confieso que soy un pecador, yo confieso, no tengo excusas. Si la persona, si usted dice así, ah, pero yo hice eso, hice aquello, no venga, porque no es para usted. Jesús perdona a aquellos que liberalmente, libremente, se creen pecadores. Esa es la realidad. Él libera, Él perdona a aquellos que confiesan un arrepentimiento. Ah, yo lo hice, yo erré, yo fallé, yo maté, yo robé, yo violé, yo hice eso, pero, oh, oh mi Dios, yo confieso todo eso. No es remordimiento, no es sentimiento de remordimiento, es arrepentimiento. En el sentimiento del remordimiento, la persona siente en aquel momento tristeza por lo que hizo, pero después vuelve a hacerlo. Entonces, eso no vale. Dios sabe de todas las cosas y Él sabe que no es arrepentimiento. Cuando es arrepentimiento, la persona hace un pacto, nunca más haré esto, nunca más haré aquello, nunca más haré eso que hice de malo. Eso es arrepentimiento. Ella confiesa, reconoce sus pecados y entonces entra en el estado de gozo, de paz, porque el Espíritu Santo que da el arrepentimiento le hace sentir paz. Entonces, viene el sentimiento, ella siente paz, ella entra en el estado de paz. Esta es la propuesta para este domingo en todas las iglesias universales del reino de Dios. Incluso, usted puede ir juntando todo el paquete, colocando dentro de una bolsa todo lo que nos sirve, todo aquello que viene cargando desde la infancia. Tal vez usted haya sido violada o violado por un adulto que agredió su inocencia y usted carga esa marca, ese dolor dentro del pecho. Traiga todo eso, colóquelo dentro de una bolsa, de un paquete, haga un paquete, un paquete grande, cargue eso, llévelo a la iglesia universal del reino de Dios para que usted sea libre de eso. Colóquelo en el altar. Están aquí, Señor, todas mis culpas. Y del altar vendrá el perdón y del altar vendrá la paz. Este domingo, en todas las iglesias universales del reino de Dios. Si usted es una persona sincera, es decir, si usted es una persona verdadera, sincera, transparente, y quiere entrar en el gozo de la paz, de la perfecta paz de nuestro Señor Jesús, entonces prepare su paquete para este domingo y traiga todo, todo, y colóquelo en el altar. Usted verá lo que va a suceder en su vida. Si usted quiere, puede incluso escribir todo lo que ha hecho de malo, de nocivo, todo, 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 resentimientos, rencores, envidias, todo, todo, todo. Colóquelo en un papel, haga una lista enorme y tráigalo al altar en este domingo. Cualquier iglesia universal del reino de Dios estará abierta para recibir el paquete de la suciedad que le impide que usted tenga paz. Pero cuando usted lo coloque en el altar, entonces la paz invadirá su pecho, porque el Espíritu Santo testificará, confirmará que Jesús pagó y perdonó y lavó todas sus culpas, ¿está bien? Y su Padre Eterno le dará el placer, el gozo de la paz. El Espíritu de la paz descenderá sobre usted y nunca más usted será la misma criatura. Este domingo, en todas las iglesias universales del reino de Dios. Que Dios los bendiga a todos y hasta entonces. Hoy, a la noche, tendremos la reunión especial, la reunión del bautismo con el Espíritu Santo. Para las personas que aún no fueron bautizadas, aquellas que incluso hicieron el ayuno pero no fueron contempladas. Si usted quiere, hoy mismo, en todas las iglesias universales del reino de Dios, la noche del alma. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.